¿Te gustaría saber cuál es el secreto de la innovación? Alejandro Ambrat, director de Mentes a la Carta, nos lo contará en la siguiente entrevista. El día de hoy vamos a hablar sobre uno solo de los secretos de la innovación, porque la innovación tiene muchos secretos. Y se trata nada menos que la forma en que comunicamos las cosas, porque es tan importante lo que se dice como cómo se dice lo que se dice. A veces tenemos cosas muy importantes que queremos comunicar, pero la forma en la cual las comunicamos hace que se pierdan por completo. La forma es supremamente importante para aquel que queremos que nos escuche, para aquel que queremos que nos compre, para aquel que queremos que nos entienda. Tome ese mensaje, lo interiorice y sobre todo lo recuerde. La innovación en la era en la que vivimos es supremamente importante. Digamos que hace unos 10, 15 años la innovación era un lujo. Un lujo que unas pocas empresas privilegiadas se daban el lujo de hacerlo, valga la redundancia. Hoy en día no es un lujo, hoy en día es una necesidad. Si no estamos constantemente buscando nuevas formas de hacer las cosas, nuestra competencia la hará antes que nosotros. Y eso hará que nos releguemos y eso hará que nos perdamos entre el mar de competencia que existe hoy en día, la abundancia de competencia, sobre todo competencia global. Ya no competimos solamente las empresas de Medellín con las empresas localizadas en Medellín, sino con todas las que están en Colombia, en Latinoamérica y en todo el mundo. Por ende, ante esta abundancia de empresas y abundancia de competencia, es supremamente importante que innovemos para ser únicos y atractivos. Es la herramienta más importante que tienen las empresas hoy en día para sobresalir en el mundo económico global en el que vivimos. Siempre que un emprendedor se me acerca y me pregunta si su idea es innovadora, yo le digo que la única persona o el único que le puede, o los únicos más bien que le pueden decir si es realmente innovadora o no su idea, es el mercado. Si es diferente, no necesariamente es innovadora. Debe ser creativa, debe ser diferente a lo que ya existe, pero también debe ser atractiva para el mercado. Si el mercado no lo compra, no es innovadora. Y uno de los principales errores que cometen los emprendedores es que se enamoran de sus ideas. Se enamoran de sus ideas. Y a diferencia de lo que mucha gente piensa, el secreto, otro de los secretos de la innovación, es enamorarse de los problemas y no de las soluciones. Porque cuando nos enamoramos de una solución, es como si nos enamoráramos de una novia. Por más que la relación vaya mal, no vamos a aceptarlo y vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante, vamos a seguir invirtiéndole tiempo, esfuerzo, dinero y dolor. Y va a ser muy difícil que cambiemos de opinión. Sin embargo, si nos enamoramos de un problema, vamos a estar abiertos a múltiples soluciones. Esa es la forma más efectiva de innovar. Yo veo que muchos emprendedores se enamoran de su idea, ven que no funciona y siguen generando consistencia ante esa idea hasta que se chocan horriblemente y generan unos anticuerpos a innovar y a emprender. Les da fastidio, miedo y asco emprender después. Es por eso que es tan importante enamorarnos de los problemas y no de las soluciones.